Bueno, la verdad es que es muy triste. Nosotros conocemos al doctor Henry Allí, creemos que es una persona seria, es una persona que está muy comprometida con el desarrollo del municipio de Aguachica, pero de todas maneras pues hoy tengo que decirlo, nosotros nos solidarizamos con el alcalde y esperemos pues que las autoridades competentes actúen de acuerdo a lo establecido en las normas colombianas y tenemos mucha fe que él va a salir adelante en este proceso. De todas maneras pues es un campanazo de alerta para que nosotros como servidores públicos tengamos mucho cuidado al momento de establecer este tipo de contratos y de convenios. Yo invito a que seamos honestos en el manejo de lo público, son los alimentos de los niños, es un proyecto que incluso aquí en el seno de la asamblea hemos tocado el tema de los desayunos y de los almuerzos escolares. La verdad es que nosotros aspiramos y creemos que estos contratistas por favor se ajusten a la normatividad vigente y le den a los niños una alimentación además de una buena porción que sea muy bien balanceada porque aquí han llegado las quejas y por eso hay una comisión de la asamblea que estamos visitando los diferentes colegios del departamento del Cesar para mirar y observar si verdaderamente están cumpliendo o no están cumpliendo.